Y estamos ya con Gabriel Bustamante. Gabrielito, y otra cosa más que estoy impulsando con mucha fuerza y que creo que ya es necesario y que 20 millones de peruanos vamos a ser beneficiados, es sincerar la verdadera velocidad de internet que tenemos de todos los operadores. ¿Te has dado cuenta cómo se ha caído ahora la red últimamente? ¿Ya no carga lo mismo? ¿Se han dado cuenta, chicos? Entonces, ¿sabes por qué es Gabrielito? Porque casi todas las empresas operadoras, Entel, Vitel y todas las demás han sacado planes de teletrabajo. Entonces, tú compras adicional a tu plan o si eres prepago, compras un plan de teletrabajo por 25 soles mensuales, desde 25 soles mensuales en adelante. Y ahí sí vas a tener Zoom, Teams, Meet y todas las otras plataformas que ahora están utilizándose para teletrabajar. ¡Viva rachos! ¡Viva rachos! Porque hace dos meses atrás tú tenías acceso sin ningún problema a todas estas plataformas. Pero de dos meses en adelante ya sientes las caídas de internet. Pero cuando compras el plan es así de fluido. Otra vez nos están agarrando de mercancía. Y es por eso que estamos impulsando sincerar la velocidad de internet en el país. Si yo compro un plan de 99 soles, me tienen que dar mis 99 soles en megas o en megabits, que son diferentes a megabytes, que ya es otra historia. Pero, nuevamente, salió el señor de Ociptel, Gabriel, salieron los del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a decir de que esta propuesta podría llevar a las empresas a hacer grandes inversiones que no son recomendables hacer en este momento. Y además que terminarían perjudicando a los usuarios. Lo mismo que el FP. ¿Cómo puede ser posible, Cecilia, que te cobren por una velocidad del 100% y te garanticen el 40%? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no me cobras el 40%? Y me da 100. Claro, es el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. Lo importante es que se está denunciando esto. Lo importante es que se está luchando.